¡Muchachos! ¡Bienvenidos al Kia Caribe Young! Organizado por Ojo BMX y Grindr. Este va a ser un evento que, más que premiar el talento, también vamos a premiar la diversión. Así que todo el mundo puede participar, no hay inscripción, es abierto y a disfrutar. ¡Muchachos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Muchachos! ¡ibrado! ¡Muchachos! Los ganadores de este spot son El chiquitín se ganó una camiseta ojo en Medellín Los tres de este spot, los mejores trucos, se ganan una camiseta cool Dos premios, una gorra y una camisa, el que huele mayor número de bicicletas acostadas No sé, iba a poner flipo con cabrón ¡Buena! ¡Está una locura, somos caribe! Vamos a regalar unos clips al que tenga los clips más puestos mierda Bueno, los grips por tener los mangos más puestos mierda Se los gana Zowdy Aparte de trick buy, y eso lo manda Cole Vamos a regalar calcomanías al aire Todos acá, todos acá Hay bastante, hay bastante para todos ¡Acerquense! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca sup EPA DOO! ¡Aca, aca! !! ¡Aca, acaut! ¡Aca, aca liftor! ¡Aca, aca, aca! ¡在 www no aparato moradores ¡Aca, aca to çekmata lenta ¡Aca operanzaios! ¡Aca, aca!!